De hecho, yo me llamo Raffax, güey. Te voy a contar por qué me llamo Raffax. A ver. Por mirar a él, a Jack, a personas que eran muy liberales, así. Sí. Y yo estaba así como en la etapa emo de la secundaria, bro. Sí, escuchabas Panda y todo el rollo. No, no escuchaba Panda. Me gustaba más el rock en inglés. My Chemical Romance, acá. Avin Yetsef, güey. Avin Yetsef, qué rolota, eh. Qué rolota la de So Far Away. So Far Away. Nightmare. And I need Nightmare, chula. Pero bueno, sí. Todas las rolas, güey. ¿Todas? El caso es que te estaba diciendo que... ¿Por qué te llamas Raffax? Ah, Raffax, Raffax. Perdón. El caso es que yo dije, güey, quiero hacer una página y quiero hacer videos. Me inspiré, pues, así de que hacían videos. Y empecé a hacer retos, güey. Entonces dije, qué pedo, cómo me puedo llamar. Y Simón puse varias opciones acá. Y en la última que puse era una X, Rafa. Y otra X, güey. Y dos puntitos a... ¿Sabes a qué me recuerda? A los nips de skins de Minecraft gratuitas en internet, güey. Sí, güey. Parecido, güey. Para la gente que sepa, o sea, tú cuando no tenías Minecraft Premium, buscabas... Querías tener una skin, no podías tener una skin. Tenías la skin de Steve, que es el personaje de Minecraft, por defecto. Entonces, si querías tener una skin, tenías que buscar, pues, una cuenta que estuviera gratuita, abandonada en internet, que ya tuviera una skin preferida. Sí, te la robabas, pues, básicamente. Entonces, muchas de estas skins tenían nombres exóticos y como estaban tan repetidos los nombres, pues, llegaban a poner, pues, dígitos de más. Entonces, usualmente empezaban con X o una X mayúscula y otra X minúscula y ya un nombre y luego cerraban con lo mismo. Ah, pues, porque X, güey. Pero bueno, buscaste el nombre y encontraste ese que está disponible. Entonces, el caso es que mi carnalo me dice, bro, güey, está muy feo ese nombre, güey, qué pedo se ve adornado ahí el nombre. Sí. Solo tiene que ser sencillo y que la gente lo entienda. Como el nombre de la princesita buchona 10 mil en Facebook. Fiona, en cada cosa. Ay, no. Esa Fiona me va a dar un curón, güey. Sí, sí, sí. Me duele, no puedo. La Fiona buchona con el Shrek. Sí, hubo unos pañales y todo el pedo. El caso es que mi hermana me dice, ay, dame esa madre, ya me quito el celular. Y borra, güey, la primera vez que hice el puntito y el puntito. Y queda ráfagas. Y yo al chingazo. Entonces, yo ya me había soltado varios videos, güey, la neta, hacía retos, güey. Sí, estaban locos. O sea, ¿qué te acuerdas de haber sido las primeras experiencias grabando? Grabando. Así, reto de... La neta, güey. La canela. Cosas así, güey. Hacía cosas así, pero la gente le llamaba demasiado, güey. También una vez, por ejemplo, hice el de la selfie, güey, que se quedaban... Ey, selfie. Y se quedaban los pasos. Ay, Simón, que no movías nada. Y lo hacía con personas que miraban la calle, güey, y me mandaban mucho para allá y el clásico que... Sí, en cortinas. Sí, güey, en cortinas, güey. Entonces, como no había gente que hiciera algo así, ahorita ya... Pues tú eras el único y es como que... Sí, güey, llamaba mucho la atención. Entonces, sí tenía bastantes reproducciones. De hecho, todavía mantengo la página. No ha subido de likes ni nada porque empecé a hacer música, empecé a... Sí. Me clavé en el pedo, güey. Sí, sí, sí. Hice una rola, le dije a unos compas. Ey, qué pedo, la neta. Miró un bit ahí de internet. Ay, bien mamón. Sí, en la red tímida internet. En YouTube. Y el caso es que... Simón, escribí y descubrí que sí podía escribir porque comprendía el 1, 2, 3, 4 y que... De cómo se trataba el compás. Al momento de escribirlo, lo escribí todo seguido porque... No entendía bien la literatura. Sí. Retrógrada. Funadísimo, Rafa. Retrógrada, machista, come carne. Y te amo, güey. Tú sabes quién eres. Soy yo. No le digas a la gente. No le digo a nadie. No, no, no. Qué loco. Yo... O sea, viendo mis primeros videos, digo... Qué asco. ¿En serio? Sí, sí, yo le voy a decir... Pero porque ya fluye es macizo, güey. No, no, güey. Porque simplemente el Danilo de ese tiempo ya es otro pedo. O sea... Yo no sé el mismo de ayer al Chile. O sea, como te digo... Por la madre. Ayer y antier grabé episodios. Gusto conocerte el día de hoy. Y probablemente no sea el mismo de mañana. Tienes más información. Claro. Aparte ya tienes un punto de vista sobre... Algo hay diferente. Aparte platicando con gente, pues creces. Tu panorama se expande de cierto modo. Y pues vas agarrando más experiencia y pues... Te vuelves más neutro. Así adquieres cualquier, pues... No sé, güey. ¿Qué es para ti ser neutro? No sé, porque puedes juntarte con quien sea. Así que puedes hablar con pinche doctor. Y de repente estar con un rockero punk. Y todo y llevarla bien. O sea, eso para mí es neutro. Ok. Como persona. Como persona. Ok. Pero me estabas contando acerca de tus videos, güey. Ah, ¿neta? Sí. Ah, ¿cómo que neta, güey? No, güey. Ah, ¿neta? A ver, güey. Vamos a hacer una recapitulación. Vamos a hacer una... Simón. Estabas hablándome acerca de qué hacías... Neutro en los videos. Me sentía neutro también porque lo hacía por gusto, güey. No lo hacía por el afán de... Ah, sí, güey. Va a ser famoso. Nada, güey. ¿Eso en qué año fue más o menos? 2015. Ok. No, pues no había... No había nada. Cuando yo... Pantoja estaba apenas diciéndole a la Kimberly Loaiza que le daba flores. Apenas la había engañado una vez, güey. Sí. No, nada. Ni eso, güey. Ni eso. Ni pasada, güey. Ok. Entonces yo decía... Ah, sí, yo hice videos y con la pinche cámara fea y yo también no lo puedo hacer. Dije, yo también tengo una cámara de celular. Y la neta, güey, está bien chilo, güey. Que gente me dijera, güey, yo quiero hacer un video contigo. O que me compartiera. O que me mirara en la calle de ahí de Cortines, güey. Y que, ah, Rafa. Sí, sí. Prendiera, güey. Ahorita ya no pasa, güey. Porque dicen, ah, es un morro ahí. Sí, y aparte ya está más normalizado el hecho de... Sí, pues. Es muy diferente. Como que hace TikToks. Sí, me llegó a pasar a ver si eso, güey. Y estuve bien cabrón, bien chilo, güey. La neta que... Qué cosa que te dijeran en la calle de que, hey, Rafa. Soy tu fan. Sí. Y desde entonces ya me dicen Rafa, güey. Entonces, tardó como casi dos años para que yo empezara a hacer música. Para que dijera, yo quiero escribir. O sea, desde ese punto ya habías escrito, pero nunca habías sacado nada. No, bro. O cuando dijiste, ya quiero escribir, es cuando empezaste. Empecé así, cuando dije, quiero escribir. Porque tenía la inspiración de mi abuelo. Mi abuelo era un escritor, güey. También. Y saludos a la elemental. Su abuelo era profesor de matemáticas. Que hacía poesía. Ah, la verdad. Un chelemental, te amo, loco. Sí, güey. Mi abuelo, la neta. Una inspiración grandísima. Abuelo God. Los que lo conocen saben por qué me refiero a eso. Ok. Entonces, el barto cantaba corridos, güey. Y mi inspiración fue desde que le hice un corrido a mi hermana en sus 15 años. Entonces, dije yo, güey. Estás bien cabrón, abuelo. No, names. Yo quiero. Yo quisiera poder estar cantando una canción que yo creara. Ahí en esa tarima en los 15 años de mi hermana, dije. Entonces, yo digo que eso inconscientemente lo acarrié hasta ese punto donde dije, voy a escribir, güey. Ahorita que mencionas eso, güey. Me acuerdo mucho que en la secundaria una vez nos permitieron exponer de manera libre un tema. Y unos güeyes hicieron un corrido acerca del tema. Y yo hice un rap. ¡Qué perro, güey! Estuve lleno culero. Pero lo hice. Pero lo hiciste, ¿no? Pero lo hice, quedé en ridículo. Y ¿sabes qué es lo más cagado del asunto, güey? Que las personas que iban a exponer conmigo no se animaban a pasar al frente. O sea, yo era un equipo. Era un equipo el que iba a exponer. Uno a cinco acá. Y nadie quiso pasar al frente a quedar en ridículo. ¡Qué mamones, güey! Y pues la verdad sí quedé en ridículo. ¿Culero? ¿Culero quedé en ridículo? ¿Pero tuviste la calificación, sí o no? No me acuerdo. No te acuerdo. Pero lo hice. Me quité la espina de poder hacer algo. Eso es cabrón, güey. Porque yo no... Por ejemplo, tocaba la guitarra cuando estaba desde... Como cuarto de primaria, pero aprendí solo, pues. Está batalloso cuando estás en un pinche rancho. No conoces a nadie que le guste lo mismo que a ti. Apenas hay internet. Sí, güey. No mames. Entonces... Tienes que aprender el fan. Entonces me junté en unos compitas. En la secundaria, que también les gustaba el rock porque la influencia de su papá o así, X o Y. Los llevaron a que les gustara esa madre también. Entonces hicimos una disquebanda donde tocábamos covers. ¿De qué rolas, por ejemplo? Soy Child of Mine. Sin el solo. Sin el solo. No, sí. Con el solo y todo. Mi compa se la rifaba, güey. Soy Child of Mine. Saúl Hernández, un saludo. Saúl el Matador Hernández. ¡Guau, güey! Ay, y el Vladi Gastel, güey. Saludos, plebes. Saludos a la selección mexicana. Directamente del Potos que existe. O no. O no. Ah. Pero sí, güey. Estabas componiendo y qué rollo. No, no. Estábamos componiendo. Hicieron la banda, pues. Hicimos la banda. Hicieron la banda de covers. Ensayábamos, güey. Tocábamos en la secundaria, bro. El caso es que ahí fue la primera vez que yo canté, güey, en vivo, güey. Porque ya no teníamos canciones para seguir tocando. Y el subdirector nos decía, eh, toquen más. Que nos quede. La presión, pues. Sí. Y canté una canción, güey, que no, güey. Quisiera. Tú eras vocalista. No, güey. Yo no era vocalista. O sea, ¿cómo era la banda en que se haya conformado? Eran tres guitarristas, güey. Y hacíamos arreglos distintos. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho arpegiar acá. Le hacía al loco. Un compás. Un vero más rítmico. Más rítmico. Y otro más melódico. Y el otro, primer guitarra acá. Simón. En solo. Simón. El caso es que también había una cantante. Una mujer, una mujer. Entonces, ella se aventaba rolillas acá. Aventábamos una rolita de Zoe. ¿Cuál es el repertorio acá? Zoe, Nenitos Verdes. La de Te Quiero, de Los Hombres G. Simón. ¿Cuál más? Tocábamos varias. Música ligera, güey. Sincho. Sí, cosas oldies, güey. Sincho, música ligera. Sí, güey. Y lo que remató, güey, fue canción para una novia fea. No sé si la habían escuchado. Fue muy viral en su tiempo, güey. Bastantes personas que yo conozco. No, no la ubico, güey. Bastantes personas que yo conozco, güey, se la saben. El caso es que yo tenía novia, bro. Fue el error, güey. F es en el chat. F. F es en el chat. F es porque le echaron un carrillón. Lo chulo fue que me atreví, ¿no? Sí, sí. Me atreví, rompí el hielo, micrófono, canté, guitarrazo. Sí, güey. Y dije, güey, yo tengo que hacer algo algún día. Entonces, de ahí me quedó inconscientemente decir, yo tengo que hacer algo algún día referente a la música. ¿Por qué? Porque siempre me había amado. Porque hasta me gusta bailar acá. No tanto así, pues, pero... Coreografía acá. Ahorita no estoy en esa fase, pero en su tiempo, sí, en su debido tiempo. Pero ya, ahorita ya... Ay, bueno, entonces, tocaste esa rola y le echaron carrilla y... Culero, güey, culero. Y acabó. Hasta la empujaban de la carrilla, güey. Porque estaba toda la secundaria así alrededor, güey. Supongamos, yo estoy en este lado, ¿no? Y pinche fila para ya unos... No sé qué tantos metros, güey. Toda la luna canchona gigante, güey. Entonces, pobrecita, tú sabes quién eres. Te amé. ¡Ja, ja! ¿En la secundaria? Sí, güey. A la madre. No, pues, está quebrado, güey. No puedo decir yo que... Porque en la secundaria está culero. Sí, en la prepa ya es como que se relajan más la gente, güey. La neta no son... Si son culeros, no, a veces no. Pero no son como en la secundaria. En la secundaria conocen las hormonas. En la secundaria es... Güey, no. La secundaria es un humillar gente a diestra y siniestra. Ajá. Sin piedad. Y salir humillado. Sin piedad. ¿No te hicieron bullying a ti de alguna manera? ¿No te decían algo? No, bro, güey, porque... ¿Tú eras el bullying? No, no, tampoco. Siempre fui una persona así como alegre. Y saludaba a los de tercero. El muchacho alegre. Sí. Anda, yo soy el muchacho alegre. Sí. Y... Y nunca se metían contigo porque... No se metían conmigo exactamente. Llegó a pasar así de que... Por X o Y, pero pues... X, pues. Sí. Nada intenso. Nada intenso. No, a mí sí, güey. Me siento tan bien culero, güey. Por eso en la secundaria. Todos los que han comido la secundaria me caen mal. Chale, güey. Y espero que no estén viendo este contenido y si lo están viendo, denle like. Putos. Denle like porque me trataban bien culero. Chale, güey. Pero mírenme, ahora yo estoy aquí. ¿No te pasa, güey, que antes veías gente en la secundaria que decías, güey, este vato, pues, es el más chilo de aquí, según, mediáticamente, públicamente. Sí, pues. Y ahorita lo veis y es como que andas valiendo madre con tu vida, güey. Sí, güey. O simplemente, pues, son personas normales. Sí. Es como esa madre. Pero tu percepción es, es cambio, pues. Sí, güey. No estoy diciendo que en realidad estén valiendo madre con su vida, pues, pero tú ya los ves para abajo, ¿me explico? Sí, sí. Como que, güey, vales madre comparado con lo que yo soy ahorita, ¿sabes? ¿Por qué no me defendía antes de lo que tú hacías? Ah, pues, sí. Y también digo, eres, qué chilo que yo te miraba ahí bien tranquilito, cabrón. Y ahora soy tu fan, güey. Ah, eso está en chilo también, güey. Por tipo de persona o por lo que estás logrando, güey. O qué bueno que ya te alivianaste, güey. Así de sencillo. Sí, va, ándale. Sí, es como que antes eras bien desmadroso. Con decirte que no sé si dos que tres están muertos. No. Puede pasar. El botas y el chuqui, güey. El braille.